Se viene, se viene el coral. Qué rosa, ¿eh? Se viene la... Gordo se viene, ¿no? No es un look para un día como hoy. ¿Qué pasó? ¿Viene un evento o va a un evento? No sé. Mi ánimo estaba en rosa, contradiciendo a la tormenta. No, pero está bien. Por el octubre rosa. No tengo idea. Hay que contradecir a la tormenta. Yo creo que es necesario psicoanálisis para saber por qué me vestí así y no asá. No, pero está bien. Está todo negro y vos te vestiste de rosa. A veces creo que es un solo... Tenés como corro todo el tiempo. O sea, una vez que decido ya no tengo chance de volver atrás. Pero traje paraguas. ¿Vos trajiste paraguas? Por supuesto, mirá. Yo no lo he dado de capucho. Eso no es un... ¿Querés que lo abre? Usar paraguas es de Virgo. No lo abras acá. No lo abras acá, no puede perder River. Es un facto lo que hago. Dos Virgos, terrible. No, no lo abre. No se usa más paraguas. Gracias, Lucas. Buena alianza. Yo si quieren lo abro el paraguas, ¿eh? ¡No! Miren que a mí no me importa nada. No lo abra. A ver, abrí. Eso es tan... Pará, ¿vos querés...? No sé si estoy enfocado. Más mala suerte que ya no... ¿Vos querés abrir el paraguas porque te querés tapar por las consecuencias de tus off? ¿Eh? Te mandé un off. Ayer te mandé un off. No me contestaste en redes. ¿Qué? Ah, guay. Ah, están hablando en código. Sorry, chicos. Te escribo y no me respondés. Le mandé un off en redes sociales. Sí, le mandé un mensaje en redes sociales y no me lo contestó. Perdón. Pero si tenés mi WhatsApp. Pero me parecía que era pertinente hacerlo público. A ver. Ah, público. Fue un off público. Sí, un off público. Ay, me muero. ¿Qué están hablando? No tengo la menor idea. Le mandé un mensaje en la red social. ¿Vos me engañás con él? Le mandé un mensaje en la red social. Mi corazón contiene multitudes. ¿Qué es la red social? Instagram. ¿En X? No, en X. Ahí es donde está la mugre, me gusta a mí. Ah, ¿dónde está la mugre? En X. Claro, es que yo en esa tengo como códigos suizos. Claro, no entras. ¿Abro o no abro el paraguas? No lo abras. No. No hace falta. Mirá. Mirá. Si va a cambiar la suerte. Lo quiero abrir igual. Abrí. Lo abro, lo abrí. Acá, bueno. Lucas, ¿a vos te molesta que abra el paraguas? De ninguna manera. ¿Para dónde me mandaste? A mí no me genera nada el paraguas. Yo no veo nada. A ver, en... Te notifiqué. Cris Noticias. No, Cris Noticias no es ella. ¿Cómo que no es ella? Sí, soy. Ah, no, porque hay una Cristina Pérez Trucha que... Sí. No, no, Cris Noticias, sí. Ah. Para, no, no, no. Porque había... Bueno, y qué decía, más fácil. Le mandé, claro, le mandé... Ya que estoy persona a persona, ¿me lo podés decir? Claro, porque lo encontré... Había discusiones sobre cómo se comía la carne. Ah, papirri, acá está, sí. Pará. Y había un chef que decía, la carne se come así. Cruda. Y si no, y entonces... Ah, lo vi en ese video. Y te criticaban... Era un video que... Una foto, y te criticaban el otro día en la cena. Así la come la gente que la carnea cuando se cae... Pará. Se escapa del camión. O sea, vos el otro día... Pero vos también estás a favor. Yo estoy a favor, sí. Tim Avellaneda, ahí te estoy contestando. Porque vos el otro día te comete la vaca directamente. Pará, quiero contarles algo. Ayer esta discusión escaló, escaló, escaló. Resulta que lo conocen a Berlich, a Bernardo Berlich. Sí, claro. Bueno, posteó lo que para él es el indiscutible punto de la carne, que era más o menos una alpargata en... No, así como yo. Una alpargata. Sí. Qué malo. No va. Una alpargata. Punto medio. Y salió a cruzarlo Piñeiro, que también es chef, el de anchoita, mostrando un video... Con una sal, qué rico. No, que él explicó cómo lo hace. Sellado, era muy... Ponelo ese video. Pará, lo voy a poner. Es muy bueno, ¿lo tenés ahí? Pero te quiero contar otra. El otro día me acerqué a un parrillero y le pregunté cómo lo hacía él. Porque hay un secreto para hacer la carne, que adentro esté como crudita, pero que esté templada. Pero cada chef tiene una técnica, o parrillero en este caso, tiene una técnica distinta. ¿Cómo hacía este...? Le pregunté a Emiliano, que es el parrillero de ahí al lado de mi casa, que es el Faena. Y me dijo, mirá, yo para sacarlo así, porque estás al riesgo de que adentro de la carne esté fría, ¿me entendés? Es lo que decía él, estás comiendo directo de la carnicería. Claro. Dice, yo lo pongo a la carne en la puerta del horno, sin que se cocine, para que se temple. Ah, para que esté calentita. Para que se temple. Entonces, como que con eso logra como astringir, ¿no? Eso es carne al horno, no a la parrilla. No, ¿qué horno? El horno de barro, a la parrilla. El horno de barro con la parrilla. Piñero dice que primero se pone en agua. Pará, 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 pará. Yo te digo esta y después contémoslo de Piñero, que es más sofisticado. Ok. Entonces, él dice, lo pongo que se temple. Cuando está templada, la meto a un fuego total potencia para que se selle y adentro que quede crudito. Mirá vos. Pero Piñero mostró otra técnica. ¿Tenés el audio? Escucha. No te vendemos nada, te damos algo. Vamos a ver la receta del bife. 5 litros de agua, 500 gramos de sal. 25 minutos, lo dejamos descansar ahí. Aplastamos el diente de ajo, romero, lo vamos a saltar 3, 4 minutos. Damos vueltas y ahora que hacemos, lo mandamos al horno. 100 grados, hasta que llegue al interior a 55 grados. Con estas, que son baratas, pinchan, te dice la temperatura. Lo sacamos del horno, la vamos a sellar a la parrilla. Se pone la brasa muy caliente a muy corta distancia. Dos minutos por lado. Dejarlo reposar. Sale jugoso de una punta hasta la otra. No tiene ningún misterio. ¿Se empezó el entrenamiento? Estaban jugando básquet, pero no. Lo hizo con un tremendo video. Claro. Donde pone la mesa casi como en un escenario. O sea, mirá, primero pone el bife en el agua. Lo hierve. En un vasito con agua. La carne cruda, la carne cruda la pone en el agua. Cuando la saca, la pasa vuelta y vuelta en una parrillita. En una sartén. La sella. Claro, la sella. No, el sellado viene... No, 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 la cocina, la cocina ahí. Pero vuelta y vuelta, no mucho. Vuelta y vuelta. Son vuelta y vuelta. Y luego lo mete en el horno a tope para que se cocinen los bordes. Se cocina en el horno al 55 grados y ahí la sella después. Y cuando lo abre, adentro está todo coloradito. Qué rico. ¿Y sabés lo que tiene? Es buenísimo. Perdón, que parezco... Uy, qué rico. Parezco evangelizar el punto de la carne. Lo que tiene es que... ¿Viste cuando vos comes el sushi, el sashimi, el pescado cruy? Decís, qué manjar. Sí, que parece cocinar. Que es tierno la carne. Queda una manteca. Me dio hambre, ¿eh? A mí también. Con sal gruesa. Cuando está mal hecho esto, sí sentís que la carne no está medio fría adentro y está mal hecho. Lucas, estás muy callado. Estoy pensando porque partimos de una base que es... Yo no puedo disfrutar de lo que estás contando. Entonces no me puedo poner en tu lugar. ¿Por qué enjuicios? Y comer carne cruda. No, no me gusta, la he probado. No es carne cruda. Pero no escuchaste nada de lo que acabo de decir. Sí, que lo sentiste en plato, que el gusto es el sashimi. Me encanta, pero la carne cruda no... Está cocinado. Está roja, pero está cocinada. Está cocinado. No mueren la bacteria. Se cagan de la risa la bacteria. No, sí que mueren la bacteria. Sí que mueren la bacteria. Van de un lugar a lo otro. El problema de la bacteria es cuando toca la superficie, por eso pasa con la carne cruda. Eso es verdad también, en eso tenés razón, sí. No, sino yo estaría acá. Bueno, pero su cuerpo mata bacterias. En Europa se come así la carne. Sí, y también comen cucarachas, boludo. Y nosotros culturalmente no comemos eso. ¿Vos comiste alguna vez un alacrán? No. Y bueno. ¿Qué tiene que ver? En Asia comen alacrán. No, dice Nacho Girón que es Tim Cristina. Mira, esto cerró la grieta. ¿Cómo lo vas a decir Virgo a Nacho? Un beso a Nacho. Un beso a Nacho. Un beso a Nacho. Un gran periodista, Nacho. Un chiste, un beso. Lo quiero. Pero tenés los fanáticos, los radicalizados de la carne a punto más, que te van a pelear a muerte. Uy, otro que te da la razón. Toma dos puntos más. El dueño de Rodicio, boludo. Uy, mirá. Acá estamos. Vamos. Vamos. El dueño de Rodicio. Edu Aguirre. Vos la ves. Edu que el otro día nos invitó a los chicos de TN. Edu Aguirre por cada pedazo que sale bleh, se ahorra gas, se ahorra cocción, se ahorra tiempo, le conviene la cocción. No entiendo nada. Con lo rica que es la carne de Rodicio. Yo te pido que hagamos la prueba. Un beso. Que pruebes un pedacito de un bife hecho así, ni un bife plomo hecho así. Otro. Pará, pará. Mariano Yese. Team Cristina. Sí. Bien, Yese. A punto. En Arias. En Arias no sé qué. Bueno, dice que es Team Tuyo. Él es de Arias, provincia de Córdoba. Bueno, si le gusta. Acá me quiere Dígito García también, que me dice que no se come el asado. Ahora son todos. Diego García, el de Europa. El que estaba en Europa. Ah, no está más. Sí, está en otro lado. Todos con el lado. Le ha ido bien. Ahora, claro, ahora son todos chef que come la comida, gringo style. ¡Ah! Grande Marianito Yese. Imagínate un gaucho que vuelve a decir, no, vas a comer la comida bleh, lo vamos a sellar por la... El tipo te ponía en el asador, te lo doraba, salían humos. Yo soy de la escuela de Francis Malman, me gusta la comida bien cocida, quemada. Pero Francis la hace así, no, no, estás equivocado. Francis hace la carne así, bleh. No vi a Francis Malman haciendo la carne. Nico Wignowski. Nico Wignowski. Pero pará, yo lo conozco a Francis. Está bien, ya sé. Sé cómo hace los bifes. Ah, perfecto, bueno. Tirate fruta. No, no, no. Porque Francis te quema todo. Al contrario, es más, te sirve el bife así. Vamos a hacer una cosa. Nico Wignowski, Team Morando. Vamos, Nico. Team Morando. No, la carne se come cocida. ¿Por qué no hacemos...? Pero si no se está comiendo cruda la carne. Bueno, ahí es donde está el error conceptual. Mi marido es Team Morando. Ya sé, ya me hay un beso a Petri, qué ministro. ¿Por qué no hacemos el desafío, como era el desafío de las dos colas? Sí. Pero con un... De las dos gaseosas. La de la Pepsi Coca. Claro. Con dos pedazos, uno bleh y uno bien cocido. Me gusta. Y lo probamos a ver cuál suena mejor. El viernes de cata. No, el viernes de cata es el otro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo ya probé, si vos no probaste. Yo también lo... Te mató. Yo ya probé fuerte. Yo probé... Te digo una cosa. Y evolucioné, Cris. Cuando era más chico... ¿Por qué llevan todo ese flaco? Cuando probés la carne... Lo importante es probar y volverlo. Como decís vos, cruda, no volvés más. Yo cuando era más chico la comía cruda, la comía sangrante. Es un viaje de ida. La apretaba con el tenedor y salía la sangre del costado y me gustaba. Claro. Y después me dejó de gustar porque crecí. Romina Mangel, Team Cristina P. ¿Viste? Vamos. Romina se come los nenes crudos, claro. No, no la lleves para hacer... Eso es envidia. Un beso a Romy. Romina, eso es envidia. Me gusta la carne fresca, Romy. Sandra Borghi. A ver. No la conozco, así que... ¿Qué está haciendo la encuesta de la...? Team Cristina P. Vamos. Y déjense. Qué asado. Todos con mi carne viva. Hicimos una pared. Sí, viste. Somos un equipazo. Próximamente sommelier de... Y vení acá, Nancy. Bien. Próximamente sommelier de carne en pan y circo. Mi amigo, si quieres, Spilman dice que come la comida bien cocida también. En vez de ver la cara. Qué buena esta encuesta que se armó. La carne se come como come Cris. Ahí está. Pero Nancy venía acá a decirlo. Pero no es una pavada. Está acá. La carne se come como a uno le gusta. ¿Qué dice Spilman? Spilman me banca. Me dice, se come bien cocida. ¿Querés ver el bife que mostró Berlich lo cocido que estaba? Esperá, que te lo damos. Un beso a Spilman. Gran periodista. Mirá. Que no ha comido carne crudo. Mirá esto. Manu Jové también, ¿eh? Era un pan dulce. Manu Jové. Me encanta. ¿Manu Jové come crudo? Sí, como vos. Ah, bien. Vamos, Manu. A ver, podemos compartir con la gente. ¿Manu comió cada cosa? Sí, se ha comido. Mirá, esto. Esto ya es como... ¿Qué es eso? Y sí, carne hiper cocida. Eso es feo. Eso es un zapato, ¿no? Exacto. Porque es muy ancha. Che, cuánta gente que está escuchando. Yo no puedo creer la gente que come y pase. No puedo creer. Víctor Garelic de la DAIA. Saludos, Víctor. Está a favor tuyo. Le están contando, me muero, le están contando a Berlich que estaba hablando de cómo come la carne. Quiero de verdad que saquemos un Francis Malman, un chef internacionalmente reconocido, que obviamente te va a caer en la trampa de que tiene que laburar para fuera. Justo hoy es miércoles de chef, pero viene un chef, pero no es de asado. Ah, ¿y qué hace? No, no puedo decir. Pero todos los miércoles viene un chef. Porque es un misterio. No vas a sacar a Correa. Che, Lucas, hay un fiscal federal que se te está cagando de risa. No, debe ser un tipo de bien. Que lo ponga en cana. ¿Es el de la grúa o no? No. Dice, no, no es Marijuán. Ay, no sé. Un beso a Marijuán. Es que no es. Lucas no sabe nada de carne. ¿Qué no voy a saber nada de carne? Un fiscal re groso. ¿Sabés por qué? Porque toda la gente que va a comer a, no digo pie, Gary, porque tiene otro nombre, a todos los restaurantes internacionales de Miami que le traen la comida cruda. Yo creo que la tradición argentina es cierto que es de la carne súper cocida y que se relaciona en parte con las sospechas de que la carne cruda pueda ser mal y todo eso. Y como uno come asado y trae lo que aprendió en su familia, lo que para uno está bien es lo primero que comió. Y claro, es cultural. Pero si uno abre, intenta abrir la cabeza a otras posibilidades. Qué grieta terrible se ha armado. Ustedes saben que hay gustos aprendidos y gustos heredados, digamos. Tomar mate, que es un veneno horrible, es horrible, un agua caliente amarga, a nadie le gusta tomar mate. Pasto, agua sin hervir. Claro, pero nos convertimos en eso y vamos aprendiendo a tomar mate y nos gusta. Yo le haría más caso a los gauchos que hacían una cabra al asador. No es cuestión de hacerle caso. Sí, sí, porque los tipos sabían cómo comer la comida. Es cuestión de abrir tu campo de posibilidades. Yo lo abro. Y ser honesto intelectualmente a lo que te gusta más. Si me gusta más te lo diré, claro. Uno de los gerentes del Grupo Clarín está a favor de Cristina Pérez. Vamos a un asado. Todos con millas que van a comer afuera. ¿Qué millas de afuera? No sé, es mi opinión. Respetame, Cristina. Acá te dicen para Lucas, Juan y Martínez dice, no es sangre, sino un líquido lleno de mioglobina, una proteína que ayuda a los músculos a oxigenarse y a obtener la energía necesaria para moverse. Pero y para eso Drácula viviría sano. Vamos a comer sangre. Por eso te tiraste en el piso ahí. No, terrible. Diego Seigman del lado, Lucas Morando. Vamos, vieguito, un hombre de bien. Un hombre de bien. Está perdiendo por goleada esta encuesta. No, está parejo. Parece Breckman. Hay que meter un poquito más de popular, porque estamos hablando a toda la gente que le gusta. Nico Grossman, el gran empresario del lado, Cristina Pérez. Nico, vos la ves, Nico. Un besónico, ¿eh? Escuchame. Bueno, más o menos puntos que... Vamos a ir a hacer este asado. Me ponemos dos filtes y se lo damos. Yo creo que el tema es probar. Porque cuando uno prueba si le gustan, los prejuicios se desmoronan. Por supuesto. El tema es, para mí, pasa por una cuestión psicológica de ver la carne un poquito cruda en la imagen. Nacho Ortelli. No. Pero son muy tibios. Nacho Ortelli del lado, Cristina Pérez. Claro, claro, sí, sí. Esto demuestra que... A Chito le gustan los dos. No, 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 no. Un beso, Nacho. Esto demuestra que a los periodistas nos gusta más la carne cruda. Somos... No, no. Somos... Sanguinarios. No todos. Sanguinarios. Bueno, qué encuesta, ¿eh? A ver, rapaces. Creo que te da 90 a 10. 90 a 10, no. En tu WhatsApp. Somos rapaces. Te hago una encuesta a la calle. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué victoria. Dame la mano. Anda, pero vaya en una parrera. Qué victoria, ¿eh? ¿Y vos? Yo me voy, boludo. Chau, hasta mañana. Ha, ha, ha. ¡Gracias!